No sé qué me diste, que hasta el sueño se me va Por estar pensando en ti, no te dejo de extrañar, de mi vida no te vas Pensé que iba a ser fácil este asunto de olvidarte Pero mi cuerpo me grita que no puede acostumbrarse a estar sin ti No sé qué me diste, pero la neta que sin ti no halló la puerta Por más que quiero no acordarme de tus besos, el deseo de tenerte entre mis manos No sé qué me diste, como quisiera que sintieras tú lo mismo Pero la realidad es todo lo contrario Tú por mí no sientes nada, ya me lo dejaste claro No sé qué gano con querer ir a buscarte, si a tu boca Y a la vez a nuestros labios Y esto es Carnales de Nuevo León Pensé que iba a ser fácil este asunto de olvidarte Pero mi cuerpo me grita que no puede acostumbrarse a estar sin ti A estar sin ti No sé qué me diste, pero la neta que sin ti no halló la puerta Por más que quiero no acordarme de tus besos, el deseo de tenerte entre mis manos No se aleja No sé qué me diste, como quisiera que sintieras tú lo mismo Pero la realidad es todo lo contrario Tú por mí no sientes nada, ya me lo dejaste claro No sé qué gano con querer ir a buscarte, si a tu boca Y a la vez a nuestros labios No sé qué me diste, si a tu boca